Nueva etapa para los boquerones. José Luis Pérez Caminero llega a la entidad para adecuar jugadores de la pasada campaña a la segunda división. El primer esfuerzo del madrileño se centrará en conseguir a un entrenador que pueda desenvolverse en la división de plata. El ídolo de la afición colchonera tiene pendiente, a principio de temporada, causa por blanqueo de capitales. Comentarios